Bienvenidos a una de las estaciones de JR En el servicio central para hacer el cambio Lo que estamos haciendo ahorita es que acabo de ingresar a Luna Para poder hacer el cambio del ticket que antes les mostramos Y poder presentarles en un momento lo que es el nuevo J-R Paz ¿Puedo ir a la foto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, 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 apenas estamos despertando, quiero a esa horita, son como las 9 de la mañana. Son las 10 y cuarto. Son las 10 y cuarto, entonces nos apuramos, pero ya tenemos nuestro JR Pass. Ahora sí que ya cuando hagamos el video completo de JR Pass, ya les vamos a explicar bien los pasos que seguimos. Hicimos un pequeño videito ahí en la oficina. Ahí les muestran una cartulina en varios idiomas, hay en español, pero prácticamente si no es en japonés, es en inglés y tampoco el inglés. De por sí nosotros el inglés, entonces el inglés japonés es medio raro, prepárense ahí. Pero bueno, la verdad son muy amables y tratan de ayudar en lo que se pueda. Entonces no creo que tengan problemas, así que vamos a seguirle y ahorita nos volvemos a comunicar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.